A veces, la expresión te llevo conmigo para toda la vida es literal. Este tatuaje está hecho con las cenizas del padre de la tatuada. Este diamante también se ha creado con las cenizas de una persona fallecida. Y este libro se imprimió mezclando los restos del padre de su autor con la tinta para imprimirlo. Yo me acordaba que en Estados Unidos se había hecho una vez y entonces dije, venga, pues voy a cogerlas y pedir permiso a mi familia, no hubo ningún problema, les pareció una idea fantástica. Su padre falleció mientras escribía esta novela medieval y Vicente quiso que formara parte de ella. Era esto o el Bernabéu, ¿no? Y yo no creo que a Florentino Pérez le hiciera muchas ganas el que me presentara un día por allí y empezara a esparcir las cenizas de mi padre por allí, ¿no? Comprobó la legalidad y llevó las cenizas a la imprenta. Que hubiera bastado con llevar 300 gramos a la imprenta. Yo llevé los 4 kilos, ¿no? Me paró la Guardia Civil a la ida, me paró la Guardia Civil a la vuelta. Con alguna dificultad y con algo de humor, logró que el recuerdo de su padre formara parte de cada una de sus páginas.